¡Hey! ¿Qué tal? Esto es Chantoys, un canal de YouTube que no tiene presupuesto y que además sólo cuenta con un celular de marca genérica que luego me prestan para hacer y subir videos de artículos que pueden ser considerados de colección, que pueden ser de cualquier tipo, cualquier género, cualquier cosa que me caiga y en esta ocasión vamos a revisar una figura de la extinta compañía llamada Toy Biz, del año 2006, un Ultimate Spider-Man. Lo primero que se le puede notar a esta figura es su gran tamaño, aquí por ejemplo pongo algunas piezas, una de Megablogs, otro Playmobil, un Dragon McFarlane, y aún así el tamaño de este, de esta figura, de este muñeco es bastante impresionante, 12 pulgadas, 28 centímetros. Bueno, ahora checaron los detalles de la figura, luego luego se puede ver el desgaste, digo no por nada son 12 años, pero el trabajo que se hacía en ese tiempo es bastante bueno. La espalda está muy bien trabajada, las piernas. Estos detalles de músculos, el abdomen. Muy buen trabajo para este tiempo, bueno ya les habla, es hora de hablar de las articulaciones, que la verdad, le sobran a esta figura, se puede poner casi en cualquier posición, aún a pesar de que tiene este detalle, de que la cintura no sirve, está dañado de ahí, está pegado, no se mueve, pero aún así, todo lo demás que tiene movible, hace que sea super posable, incluso hasta en el pie tiene articulación. Las rodillas giran, se doblan, los dedos se mueven. Bueno y para seguir comparando simplemente la cantidad de articulaciones, aquí puse un contemporáneo, actual de este tipo de figuras. Esta es de las recientes de Hasbro, de 30 centímetros según de Star Wars. Y pues esta es una de las poses o posiciones más complicadas que puede tener esta figura. Y si comparamos obviamente aquí, que ha estado un par de dedos, las muñecas y todo, pues sí, es muy superior esta figura. Bueno y puedo decir que esta figura es genial para posarla, ¿verdad? Puedes poner a Spiderman en varias posiciones, te digo aún, con el detalle de su cintura rota, que nada más está pegada y no se puede mover. Este es Spiderman del año 2006, de la marca Toy Biz, Rola, Rola, bueno está muy fregón la verdad. Bueno y aquí te sigo dando más ejemplos, la verdad esta figura es súper divertida. No sabes ni qué posición puedes ponerla, de tantas opciones que tiene, por lo menos de que está súper articulada. Hasta de espaldas se ve genial, insisto. Bueno y para ya concluir esta revisión o revisada, puedo decir que si tú encuentras uno de estos nuevo, y si te alcanza el dinero lo adquieras, es una figura que vale muchísimo la pena. Yo la verdad me considero afortunado de haber podido rescatar este, pero después encontrar alguien que me lo repare para que quede al 100%, también tiene muchos detalles de pintura. Pero aún así los puntos que hacen muy considerar, a muy considerable colección esto, es que la empresa ya no existe. que pues la marca de Rola ahora viene con el logo de Disney, y este Spider-Man para nada cuenta con eso, así que todavía eso le da un punto a su favor. Fabricado en el año 2006, este Spider-Man Ultimate, es la neta. Y sin nada más que agregar, si Dios quiere, nos vemos la próxima. Esperemos conseguir un artículo de tanta calidad como este. Hasta la próxima y muchas gracias.